¿Será que le ojearon o algo así? No, lo que es, lo que es, ¿te acuerdas de Denise cuando empezaba recién en el bloque? Y así es la fama. Y así es la fama, se cambia, la fama le cambia a la gente. Hola Piti, ¿cómo estás? Venía, 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 ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Hoy les traigo, o sea, nuevamente estoy cumpliendo con mi tarea, vamos a hablar de las enfermedades clásicas del Paraguay, que acá de repente está mezclado un poquito con la medicina y también con las supersticiones, ¿verdad? Claro, es que no sabemos si es una enfermedad, si es una creencia que no existe. Ve a la oicolá y coa y con los médicos, ¿verdad? Porque de repente el médico naturalista y el médico más que estudia, ¿verdad? Y dice, no puede ser, y el otro no, ya hay cua, no hay cua, ve, entonces hay como una disputa por ese tema, ¿verdad? Sí. Entonces hoy vamos a hablar, por ejemplo, del famoso Cambulleres. ¿Cómo es? ¿Cómo se dice? Cambuyere se le dice, pero en realidad se pronuncia bang wryu rumyere bang wlyere sí, como que es donde está la leche sí qué pasa cuando a la criatura le agarras mal le alzas mal a la criatura del jupibai entonces hay bang wryere entonces como que ¿y qué se siente? ¿qué es eso? ¿le lastimas? le lastimas y la criatura empieza a tener vómitos le dolen la cabeza la agarras mal entonces la criatura obviamente se empieza a sentir mal ¿Y cómo descubrís esto? Bueno, según las señoras, su piernita como que no está parejo. Entonces, lo que tienen que hacer es una especie de estiramiento con el alcohol. Es todo así. Fricciones. Sí. ¿Me siguen? ¿Me siguen? ¿Me siguen o no? Entonces, cuando se pone bien otra vez su piernita, ahí como que ya está bien. O sea que en teoría es producto de un mal movimiento, el bebé empieza a tener como un malestar y se le corrige. Tiene que alzarle bien los dos debajo del bracito. Ahora no. ¿Viste el famoso? El famoso le estironé. Sí. Le estironéas, entonces como que le da anga eso, ¿verdad? Después tenemos otro que es el famoso oyojea. Sí. La mitad oyojea. Pero no se le dice, no se le, hay que decir oyojea. Se le tiene que decir oyo, veré la mitad. Porque si no, si vos decís oyojea, es como que le agarra mucho más mal otra vez a la criatura. ¿En serio? Pero para ir cerrando el cambrullere. Ajá, vale. Ahí se quedó. Claro. No, para ir cerrando. Entonces, cuando pasa eso del estiramiento, ya le pasa todo ese dolor, como vómito, todo eso tenía, ¿verdad? Sí, le pasa todo y todo. Una vez que se le hace la fricción y se le pone bien en su lugar, entonces ahí ya estalla la criatura. Milagrosa. Porque hay veces que los médicos dicen, no sé qué hacer y le puedo llevar a una señora que le va a curar y ya vale. Hay médicos que dicen que sí, hay médicos que dicen que no, pero el famoso al toque luego ellos se dan cuenta supuestamente si es que la criatura o bórekó o bórekó la cambrullere. Y ahora él, oye, oyea. Es cuando la criatura de repente no para llorar por dolor de cabeza, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es tenés que usar la media del papá y tenés que ponerle a la criatura, ¿verdad? ¿Cómo? La media del papá. Por la cabeza. Pero sucia, así tipo de que volvió del fútbol, esa media. ¿Del trabajo o no? Sí, de puro, así del fútbol. Así me va. Fútbol. Que moviera la mitad, pero no solamente es así, o sea, va acompañado con una oración que lo puedes hacer los martes y los viernes antes. Me está parreando que hay día para la oración. Antes que entre el sol. Pero hay gente que dice tiene que ser siete días continuados, o sea. Pregunto, ese el ojeo es porque alguien con envidia le miró. Alguien con mala onda, o la persona que es heterazú, por ejemplo, ¿verdad? Yo sé, por ejemplo, cuando haces heterazú, porque le voy a como que ajata ojea la mitad. Entonces no se puede. Gente con mala onda, gente enferma, gente que le duele su cuerpo. Y si vos le pones que ahí veíamos en imágenes la famosa pulserita roja en el tobillo o en la muñeca, ¿con eso evitas el ojeo? Evitas la mala onda. A la onda. En la pulserita roja también puedes usar un anillo de oro o una cadenita de oro, ¿verdad? Y ese es el famoso. Entonces esto va acompañado con la oración de los padres, no hay que le pones nomás a ese. ¿Y qué oración? Yo le estoy contando todo esto así como habitualmente en Paraguay se procede de la manera. No, no, es que hay gente que cree y que no. Yo esta mañana para aclarar. Si le contaba a Grace, viene Pity a hablar de eso y me decía que a la pulserita le tenés que atar el anillo de matrimonio de la pareja bendecido para que funcione de verdad. Así mismo es. Bueno, la acompañás la colaboración mamá y papá los martes y los viernes. Y es una oración cristiana. Durante siete días. Y eso, obviamente, tiene que ser una oración cristiana. Y ahí se le pasa también lo que es el ojeo, el diójea. Pero qué... ¿Verdad? Muy loco. El hospital, por ejemplo, ya le pone la pulsera por si alguien viene a una visita. Qué feo que vos creas que va a venir alguien que no te quiera visitártelo al hospital. Hay veces que vienen visitas no esperadas y de repente viene alguien. Sí, pero no solamente es solamente porque tiene mala onda, sino las personas enfermas o que tipo le duele su cuerpo y se va. Y ahí le hace tipo con medio le transmite a la criatura. Después están otras cosas así como el arurú, por ejemplo. Ahora que acá en Paraguay también es famoso que con el médico te vas y te trata de una manera y había sido no era y supuestamente te hace peor. Ese es un clásico, ¿verdad? Que mi abuela me dijo ahí, mi abuela a siete le llamé, voy a siete, me dio una lista para poder decirle para poder decirle no sé qué. Ya ni no me acuerdo de los remedios, pero son nuevamente los remedios refrescantes lo que hacen que se alivie más el estómago. Después otras cosas así muy populares de Paraguay y también con las criaturas y con el tema del hipo que hablamos la vez pasada, ¿verdad? Él es para el año muy chupé con algodón o si no se le pone un hilito o algo. Es porque supuestamente, científicamente dice que eso es mentira, que si se pone por ejemplo con la saliva o con el alcohol es que en realidad la criatura se distrae. Entonces, muy bien, ¿no? Sí, el hijo le ha pasado. Porque de que funciona lo comprobé así un día que mi hijo tenía recontra hipo se le fue con eso. Sí, oiko haiko. Solamente que lo que hace es le distrae a la criatura entonces como que agoreco algo ese subape ahora. está concentrado. Le agoreco algo ese subape y entonces ya como que la criatura ella deja de tener hipo. Es una distracción la verdad. Así mismo. Tantas supersticiones tenemos. Yo me acuerdo que una vez le acompañé una amiga al doctor porque su nena estaba estreñida y le pregunta al doctor ¿hiciste ya algo? Sí, le estuve dando té de anís. Qué mucho le retó el doctor. Pero el té de anís es algo que hacían las abuelas pero vos sos joven no de verdad. Le retó mucha aviación no al té de anís señora si su hijo está estreñido. O sea, por eso hay una disputa entre lo que justamente te dije entre la medicina natural y la científica porque algunos dicen que te hacen peor ¿verdad? Escuchate ya de los casos que dicen que Jaime te te se yuca la arurú o Jaime te te se yuca porque como que se fue al médico le hizo peor supuestamente a que irse a un médico naturalista es muy complicado pero de igual manera gente siempre hay que irse en un lugar donde la persona obviamente por algo estudió y no digo o sea obviamente abuela no me retes con esto porque cada uno tiene su profesión y obviamente se capacita para algo pero de repente si ya no hay solución bueno es al revés yo tengo dos historias una me pasó a mí que evidentemente no me acuerdo pero dicen cuando yo era muy chico lloraba con una criatura y la persona que me cuidaba me tapaba la boca entonces yo empecé a tartamudear y ¿cómo hacer? empecé a tartamudear y no sé después en algún momento mi mamá se fue a una señora algo me hizo y me paró la tartamudez ¿mira? sí eso es algo yo no me acuerdo pero siempre siempre cuentan y otra historia que tengo también de una persona cercana es que le salían muchas verrugas muchas verrugas muchas en la mano así muchas 70 verrugas en el cuerpo y se sacaba con el médico ¿cómo es que se llama? le quemaba y después le volvía a salir en otro lugar entonces le dicen bueno ¿sabes lo que tenés que hacer? agarrar la verruga más grande que tengas en el cuerpo ¿verdad? no sé viste que tienen todos tamaños entonces agarrarla más grande pelale un poquitito y con las va a sangrar y con esa sangrecita contá las verrugas que tenés y contá también granos de sal gruesa ah mira tenés 70 verrugas 70 granos de sal gruesa y con esa sangrecita mojá cada uno de los granitos de sal gruesa ¿verdad? ¿entendés? y después poné en una cajita de fósforo envolvé como regalo y andate en alguna en alguna calle de cruce ¿verdad? imposible y tirá la cajita y no mires atendés tirá la cajita y no mires el que agarra ese le va a venir toda tu verruga le desaparecieron todas las verrugas señor si usted tiene 70 verrugas ya sabe pero así le desaparecieron todas las verrugas nunca más tuvo verrugas te juro y ahora el que agarró no sé si es que realmente se contagió o no pero pero de que le desapareció y le desapareció y le le sacaban con el médico y le volvía a salir a otro lugar nunca más claro eso es tal cual dijo Piti porque me parece que Piti dijo algo muy sabio primero consulta el orzuelo el orzuelo te dice que con el orzuelo yo escuché hasta eso que te entendí ¿qué pasó? bueno tenés que tocar tu ¿sí? tenés que tocar tu cola no la cola no la cola el para el orzuelo lo que yo conozco es un anillo de oro que tenés que frotar y calentar y te pones claro ese es tipo lo menos lo menos pero el más fuerte es el que funciona supuestamente y al toque te desapareces o mondui sabes que yo iba sabes que también me pasó antes de un viaje tuve conjuntivitis y no había porque el conjuntivitis es una enfermedad que tenés que darle tiempo desaparece yo tenía que viajar no me iban a dejar viajar no sé el gel iba a ser me dice mi mamá no tenés que mirar a nadie encima claro me dice mi mamá tenés que ponerte leche materna en el ojo y vos ya eras grande hace dos años y yo así ni en pedo me agarra así y bueno mi hermana ya no estaba o sea mi sobrino ya no estaba amamantando mi otra hermana todavía no tenía su hijita y me dice bueno y tu prima estaba y así o sea que nos fuimos a la casa le dije prima me pongo de leche mentira mentira me puse tanto remedio ¿en serio? ¿en cuánto se te curó? al día al día ¿en serio? se cura la conjuntivitis con leche materna leche de pecho de verdad qué espectacular no tenía idea de eso y yo decía qué asco pero primero es lo que no sentí el sabor claro es una gotita claro y ahí se cura o cuera o cuera y té ¿verdad? se curé al día al día Lupe gracias gracias por tu tele ay qué horror y el tema el tema del hipo también en los adultos ¿qué vos hacía con los los famosos el susto el susto el susto te atajas la respiración tomas agua ¿sabes por qué supuestamente te da hipo también? ¿por qué? porque se uñe mi jame las cosas se uñe mi jame las cosas comer a escondidas ah sí comer a escondidas bueno y hablando de comer a escondidas dice que para el orzuelo tenés que comer galleta en el baño y ahí se te va el orzuelo el orzuelo galleta en el baño ese por ejemplo no había escuchado galleta en el baño para mí que el día no me va gordito y que en el baño pero esas son las supersticiones imagínate las cuantas o sea no se hizo partición de enfermedad hay una mezcolanza entonces un mejujo demasiadas cosas y demasiado cachín también porque ese por ejemplo es lo que decía si le dijera vi pichadín por ejemplo demasiado cachín pero digan es tu propio cuerpo no te tiene que no basta no 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 ya está es ay que calcidad preciado preciado a mí yo comer galleta en el baño y hay otra cosa también que se dice que cuando hay una herida por ejemplo tener una herida es eriscana ya guapé ¿cómo? cuando hay una herida tenés que hacerle lamer al perro ah una herida es una rafadura algo una herida se cicatriza se cicatriza el toque por supuesto la saliva del perro como que es muy curativo también bueno eso que decir no es tan supersticioso pero el aloe vera que te cura toda la sí por ejemplo también es más naturalista que otra cosa porque si te vas al médico te va a decir ponele rifocina y que no sé qué y dejarle ahí no no con aloe vera bueno señora también vaya a un médico cualquier cosa ¿cuántos médicos hay que vemos que hacen descargos en las redes de que la gente ya le llega súper claro probamos cualquier cosa antes la hoja de guayaba es así tipo la hoja de guayaba ella por gárgara se me olvidaba ahora supo esponja que es el tema de la horchata ¿cómo? horchata ¿qué es horchata? y que te hacen no te hacen una preparación así de semillas y algunos yuyos para poder consumir para las horas o sea ese tomás y después la hacer la gárgara con ahora salvo huelemo pupú jaupéare ya por supe gárgara obviamente ni de mocoña y te recuras también hay demasiadas cosas yo lo que escuché es que nuestra productora Sandra cada 15 de febrero compra muchísimas hojas de guayaba eso no sé para qué y por qué el 15 ay Dios Dios mío el 15 de febrero después del día yo lo entendí el día de la enamorada 15 de febrero hoja de guayaba ay Dios de bárbaro de bárbaro bueno eso ha sido todo por hoy ahora con 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 el o sea el jueves vamos a ver de qué quieren que hable por ejemplo vamos a ver que no se me ocurrió nada todavía te puedo dar opción dale dale podemos hablar del famoso maestro que es para guay pero las cosas ahora que nosotros siempre le transformamos todas las palabras uno y dos puedo hablar también de los ñengas también les puedo hablar de otro tipo de enfermedades supersticiosas no sé vayan eligiendo ya y ñenga me gusta el ñenga te gusta dale dale o sea es que también demasiado no sé por qué se me vino demasiado quiero escuchar historias de por qué los guayreños changa tienen tanta fama de hacer todo al revés por ejemplo puede ser qué es lo que pasó con los guayres qué es lo que tanto hay en Villarrica hecho al revés verdad me gusta yo no sé por ejemplo eso de verdad nunca escuché hay historias muy geniales de cosas que están hechas al revés supuestamente de verdad en Villarrica y este jueves entonces hablamos de eso dale como quieras nos encontramos entonces el jueves a las 10 y 10 de la mañana que genial gracias Piti amable gracias